La red de influencers en español más grande del mundo, como aparece al inicio de su página web o Badaboom como son conocidos en casi todo el mundo, es en la actualidad la empresa con mayor cantidad de reproducciones en español, tienen presencia en más de 42 países de los 5 continentes y según sus cifras están produciendo más de 5 billones de reproducciones mensuales en todas sus redes. Si lo oyes bien, 5 billones de reproducciones mensuales, compáralo con tu youtuber favorito para que notes la diferencia. Así que como verás, tu amado u odiado Badaboom, más que ser un canal de youtube lleno de personajes que parecen mecos y que producen contenido que algunos los entretienen y otros simplemente lo detestan, es una empresa mexicana que se dedica a crear contenido para diferentes marcas según sus necesidades. Por eso el día de hoy te voy a mostrar 10 curiosidades sobre Badaboom que quizás no sabías. Probablemente esto cambie tu forma de ver a este polémico canal de youtube o simplemente siga siendo para ti lo que siempre ha sido. Hola que tal amigos, espero estén muy bien, para los que no me conocen mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Así que no dejes de ver el video hasta el final, que la última curiosidad te sorprenderá. Vamos con el video. Número 1. Badaboom es la red de influencers en español más grande del mundo, lo que hace que su alcance sea perfecto para cualquier estrategia de comunicación digital, es decir, para posicionar marcas de manera más efectiva. Entre sus integrantes tienen personajes que cuentan hasta con 10 millones de seguidores, creo que sobra decirte cuáles son los integrantes de Badaboom, pero por si acaso te menciono a influencers como Lisbeth Rodríguez, Mario Aguilar o la bellísima Andrea Zúñiga. Número 2. Según su cuenta de youtube, Badaboom se unó a youtube en octubre del año 2014 y a la fecha de este video ya el canal cuenta con más de 30 millones de suscriptores y más de 10 mil millones de reproducciones, todo esto en poco más de 4 años, si, yo sé que es una cantidad impresionante, pero si tienes en cuenta que Badaboom sube entre 3 y 5 videos al día en su canal de youtube, lo que supone un promedio de 120 videos al mes, con videos de hasta 20 millones de reproducciones, creo que sus cifras te sorprenderán un poco menos, no sé, dímelo tú. Lo cierto es que Badaboom es una máquina de producir contenido, y contenido que la gente quiere ver. Número 3. Badaboom es un canal polémico, esto puede ser por su contenido, por su crecimiento exponencial o hasta por sus mismos personajes, lo cierto es que da de que hablar y levanta envidias. Una de las tantas polémicas en que se ha visto inmiscuido Badaboom, fue con el youtuber Boshingo, un youtuber con un humor pesimista, quien declaró que Badaboom actúa de forma parecida a las corporaciones televisivas, que su contenido es basura, con datos sensacionalistas y poco verificables. Sin embargo, Boshingo debió borrar el contenido donde hablaba sobre esto, según él porque recibió una carta donde se le indicaba que podría ser demandado. No, no lo eliminó alguien más, lo eliminé yo, personalmente, para poder brindarle una solución lógica a la situación de acoso y amenaza que sufrí. Algo similar le ocurrió al zorrito youtubero a finales del 2018, luego de que este publicara un video en su canal indicando que iba a filtrar el pad de Lisbeth Rodríguez, una de las integrantes de esta network. Hace días hizo un video sobre Lisbeth Rodríguez, si es aquella actriz porno o teibolera o algo así. Pues resulta que derivado de ese video en donde todos nos dimos cuenta que Lisbeth Rodríguez necesita un blanqueamiento de panocha urgente, mi Erdabun me escribió. Así que como verás, Badabun es de respeto. Número 4. Como te conté antes, Badabun inició su canal en octubre del año 2014, ya para noviembre del 2015 había alcanzado los 100.000 suscriptores, haciéndose con la placa de plata, un año después, es decir para diciembre del 2016, alcanza su primer millón de suscriptores, en diciembre del 2017 ya tenían 5 millones de suscriptores y boom, se estalló aún más exponencialmente el crecimiento de Badabun, para marzo del 2018 había llegado a 10 millones de suscriptores, 4 meses después ya eran 20 millones y ya en diciembre del 2018 Badabun estaba alcanzando los 30 millones de suscriptores, a que se debió ese crecimiento tan exponencial en 2018 te preguntarás, básicamente se debe exponiendo infieles, del cual ya te hablaré. Número 5. Como ya lo habrás notado, Badabun no es un influencer como tal, sino una marca, por lo cual funciona como una empresa, Badabun está conformado por los influencers que tú ya conoces y por camarógrafos personal administrativo y otras personas más que apoyan la producción de contenido, pero seguro te surgirá la duda de quién es el dueño de Badabun, al respecto se ha rumorado que el dueño es una persona llamada César. En un video publicado en enero del 2019, se observa a uno de los integrantes de Badabun explicar que Badabun no tiene un dueño, sino 5, y que fue formado por estudiantes universitarios de derecho, por lo cual son abogados, de estos 5 hay uno que es su líder, así que ya le puedes poner nombre al dueño de Badabun, César Morales Jiménez. Pero eso sí, hay uno de entre los 5 socios, que es la cabeza, y su nombre y su rostro son un misterio, evidentemente por cuestiones de seguridad no puedo revelar mucha información, pero lo único que les puedo confirmar es que se llama César. Número 6, Exponiendo Infieles es la serie más exitosa del canal Badabun, en esta se observa a la conductora Lisbeth Rodríguez ofrecer dinero a personas a cambio de ver sus celulares y así mirar si son infieles. ¿Quien ganar dinero? Asco tu programa amiga. ¿Por qué amiga? A esta serie se le han hecho diferentes críticas, como por ejemplo decir que no es real, sino que son actores a los que se le paga para hacer estos videos, sin embargo Lisbeth Rodríguez ha aclarado en sus redes sociales, que si bien no se trata de actores, si existe una planificación detrás de estos famosos videos, contactando a las personas o recibiendo mensajes de personas que quieren participar en el programa. Si te fijas en el canal de Badabun, los videos de esta serie son los que obtienen mayor cantidad de vistas. Número 7. Ahora hablemos un poco más de Lisbeth Rodríguez, quien se convirtió en toda una celebridad de YouTube gracias a Badabun y al programa Exponiendo Infieles. Esta bella mexicana nació en Tijuana, México y actualmente tiene 24 años. La chica Badabun no tuvo una infancia fácil, según reveló en uno de sus videos para el canal. Ella tuvo que asumir el cuidado de su hermano cuando apenas tenía 9 años y él 5. Algo de resaltar es que esta chica ayuda a los jóvenes que viven en entornos violentos, brindando clases de teatro gratuitas a niños y jóvenes, así que antes de criticarla por el programa de Exponiendo Infieles, mira si tiene algo más de lo que pudieras hablar sobre ella. Número 8. El canal de Hola Soy Germán y el Rubius llevaban mucho tiempo siendo los canales en español con más suscriptores en YouTube. Sin embargo, el pasado 9 de enero, Badabun superó al Rubius y a la vista de su crecimiento en los últimos meses, no sería extraño que pronto acabara rebasando también a Hola Soy Germán, quien hizo un video en su canal hablando al respecto. Número 9. Actualmente Badabun, además de sus 30 millones de seguidores en YouTube, también cuenta con 22 millones de seguidores en Facebook y otros 8 en Instagram. Sin mencionar que tiene cuenta en Twitter y su propia página oficial, Badabun.com, donde hacen su presentación como empresa y ofrecen sus servicios. Y finalmente el tan esperado número 10. Con todo lo que ya te he contado de Badabun, ya te puedes haber hecho la idea de la magnitud de empresa que es, y lógicamente como toda buena empresa que se respete, su objetivo es producir ganancias. Pues ahora te voy a sorprender aún un poco más, contándote que Badabun es el canal mexicano de YouTube que más ganancias genera en la actualidad. Según datos de la reconocida página Social Blade, la cual es una página que recopila todos los datos de casi todos los canales de YouTube, Badabun estaría generando más de 5.600 millones de reproducciones por año, traduciéndose esto en 842 mil 400 dólares al año. O si lo prefieres un poco más simple, al día Badabun genera más de 15 millones de vistas, lo que se traduce en 2.340 dólares por día. Valga aclarar que estos son estimativos, ya que los ingresos en YouTube varían en función de muchas cosas, y acá tampoco se tiene en cuenta los pagos que hacen las marcas por campañas publicitarias, como te quedo el ojo, vale la pena tener un canal de YouTube o no. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.